Y van a escuchar algo de esto 2, 3, 4 Mujeres que bailan En el temporal bajo la lluvia Los hombres que miran Vamos para allá Y que nos falta un rayo Bajan desde el cielo Esos amores que esperamos Dale, baja, deja Traen la alegría Y las ganas de viajar Y todos entienden Que la vida es linda Pa' disfrutar Y darle pa' delante Y todos entienden Que la vida es linda Pa' disfrutar Y darle pa' delante Este es el plan El plan de la mariposa El plan de la mariposa Este es el plan Este es el plan El plan de la mariposa El plan de la mariposa Dale, dale, dale Este es el plan Este es el plan El plan de la mariposa El plan de la mariposa Este es el plan Este es el plan Este es el plan El plan de la mariposa El plan de la mariposa Que gustazo, eh Gracias por este río